Aquí estamos en la competencia Beta Shot Dominicana. La mesa de Abel Beta. La mesa de Abel Beta. ¿No tienen el bra? Sí, claro. La mesa de Abel Beta. La mesa de Abel Beta. La mesa de Abel Beta. Ojo, porque están divididos. Hay que tener los zorros. Como he dicho, los zorros. hay que tener los ojos